21 de febrero allá en Nueva York. En el 1, como cabezas de serie, está Estados Unidos, Argentina, Brasil y México. En el bombo 2, los mejores ranqueados de la Conmebol, que son Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay. En el bombo 3, los de la CONCACAF, Costa Rica, Haití, Jamaica y Panamá. Y en el 4, la pedacera, Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela. Así dice el mail. Así dice el mail. Bueno, no, no. Así lo titula. Espérame. No, no, no. Los que quedaban, los que faltaban ya por ahí. Lo que sobró, ¿no? Sí. Los demás equipos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se lleva a cabo? Como que he leído tres, cuatro veces cómo se lleva a cabo el sorteo, pero sigo sin entenderlo, ¿no? Sí, no, no, la verdad a mí no se me hacen ni temas, ¿no? Eso de estar explicando cómo se van a mover las bolitas y de qué. Lo importante es que México es cabeza de serie, como se esperaba, ¿no? Junto con Estados Unidos por la zona de CONCACAF. Eso es lo más importante, que el sorteo es el próximo domingo. Y que este, y pues que lo vean para que vean cómo le mueven a las bolitas. Es que dice. El mecanismo está muy complejo. Cabezas de serie con mayor ranking, clasificadas, los restantes. Los otros. Los demás, ¿no? Acá la pregunta es a cuál de esas cabezas de serie le va a tocar, y me refiero a las de CONCACAF porque no creo que pongan a las de CONCACAF, Chile, ¿no? ¿A quién le va a tocar compartir el grupo con la selección chilena? Yo creo que a Estados Unidos o a México. Por eso te digo a los de CONCACAF porque a los otros dos no creo que se los pongan. A ver, suponiendo, Magallán, que México, que casi casi es el anfitrión de este torneo porque es en Estados Unidos. En teoría, mira, yo creo que le va a tocar por ahí poder tocarle Chile o Ecuador, que son las dos potencias. Ya meterle ahí un Jamaica y un Bolivia, ¿no? A la selección mexicana. O sea, algo más para equilibrar, ¿no? Sí, o sea. Uno ganado, uno empatado y uno... Sí, o sea, mira, le ganamos a Panamá, le empatamos a Bolivia, igual se pierde con Chile, pero ya van a estar en la siguiente ronda. Panamá no, Panamá hay que evitarlo ahorita todavía. Acuérdate que... Está muy fresco todavía. Está bravo todavía eso. Déjalo en Jamaica. Panamá echó al Chepo y después ahora con Miguel, nada más de milagro por la ayuda del árbitro. Y el sorteo es como muy complejo, ¿no? La explicación como tal que mandan en el mail. Es para que después cuando lo veas y digas, ¿hay algo raro? No sepas ni por dónde te llegó. Y es que primero se saca una bolita de los de la pedacera y luego se saca uno de los mejores clasificados, se multiplica por dos y sale el rival. Hiciéramos nuestros bombos, seríamos cabeza de serie y en el bombo, ¿qué? ¿6 es el último? 4. En el bombo... Sí, no, es en el bombo 3 México. No, pero en la pedacera. En el 4. Ah, en el 4. O sea, en la pedacera estaría Alejandro Agarrevere, Alejandro Agarrevere y Alejandro Agarrevere. Se llevaría varios partidos, ¿no? Saludo, un abrazo para... Es que, naciones restando, ¿no? O sea, lo que sobró, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela. Lo que queda para este sorteo, insistimos, es el próximo domingo a las 7.30 de la noche, el 21 de febrero. Y a partir se conocerá el calendario de México, que primero va a Phoenix, después va a Houston. ¿Y no iba a Pasadena? Sí, a Pasadena. A Pasadena. A Pasadena, ¿no? A Phoenix, Pasadena, Houston. Es así. Y hay dos amistosos, en Atlanta, el primero, y en San Diego. No, 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 sí está. Atlanta y San Diego. Y luego es Phoenix, Pasadena, Houston, ¿no? Sí. Hacen como ahí un... Los rivales de los amistosos anunciados esta tarde todavía no se dan a... Depende del sorteo. Yo creo que depende del sorteo también, ¿no? Por ejemplo, el partido contra San Diego, ya en esa zona, si mal no recuerdo, va a estar... Pero acuérdate que ya su nombre ya tiene siempre ahí en el cajón, ¿no? Colombia, ¿no? Ecuador. Doctor Osorio, ¿puedo usted hablar con Peckerman? Sí, como no, con mucho gusto. Ya le salió siempre. No, Ecuador, Colombia. Dios no la sabe. Doctor Osorio, ¿le gustaría enfrentar a Haití? Sí, como no, con mucho gusto. Échenme, Rops. Ahí está este... Pásame unos datos de Wikipedia de escritores haitianos. Para dar algunos datos. Una frase en francés. Vámonos. ¿Es México con todos los grupos y los equipos que vemos favoritos para llevarse este torneo? Sí lo podemos catalogar como... Menos favorito que en una Copa América normal. Menos favorito, ¿no? Si hablamos de que en un formato de Copa América normal está... Siempre los pronósticos son el que dará entre los cuatro. Me parece que acá, el pronóstico más alentador lo tendría que colocar por ahí de los primeros ocho, ¿no? Y hasta ahí. O sea, no creo que le dé para más. O sea, no semifinales. Yo lo ubico del cuatro al ocho. No lo ubicas de semifinales. Depende, creo, de la seriedad con la que lo tomen los de Conme Gold. Eso dependerá no tanto de la calidad del equipo mexicano. Sí, no hay que ver también los cruces, ¿no? Se lo va a tomar Argentina. ¿Cómo se lo va a tomar Brasil? Depende de eso, Chile, ¿no? Son mejores equipos, por supuesto, que el equipo mexicano, ¿no? Y obviamente dependerá mucho, por ejemplo, de lo que ciertos jugadores le vayan a decir o a pedir a Juan Carlos Oro y a la propia Federación Mexicana de Fútbol. Caso concreto, Javier Hernández. Si el Chicharro quiere ir a los Juegos Olímpicos, se va a meter en un problema. Si Héctor Moreno quiere ir a los Juegos Olímpicos, va a haber, por supuesto, un problema ahí de jerarquización. ¿De qué torneo tendrán que ir los dos futbolistas? En el entendido de que es la primera ocasión en una Copa América en los últimos años, que México sí podría ir con un equipo meramente competitivo. O sea, que no tendría que ir un equipo alternativo como se ha venido dando en las últimas ocasiones. No, acá no, acá no, pero está como bien lo dices, el lunar, que significa la Selección Olímpica, que no es poca cosa la Selección Olímpica, ¿no? Hay jugadores que tienen incluso la ilusión de pertenecer a ese equipo válido, en el caso de Javier Hernández, ¿no? Veremos, yo no sé si fuera seleccionado por cuál me decantaría, creo que por los Juegos Olímpicos te visten un poco más. Y creo que a la Selección Olímpica le hace falta más Javier Hernández que a la Selección Mayor. Sí, pero estás hablando que el mejor delantero que en este momento tienes, no podrías contar con él, ¿no? Entonces va a pasar, pues a ver, el Potro quiera a estos tres, yo los quiero también, y entonces vamos a ponernos de acuerdo. Porque el doctor Oseo tiene un discurso muy bonito, ¿no? Si Javier viene y me dice, yo quiero a Olímpicos, irá a los Juegos Olímpicos. Yo no sé si se lo vayan a permitir. O si va a soltar, como ya lo pusiste en un hipotético caso, a Talavera, a Moreno y a Hernández. Si va a soltar a los tres de la Copa América, desprenderse de ellos para que puedan ir a Olímpicos, no podría desprenderse de tres figuras de este calibre para ir al torneo de la Copa América. Y algo muy importante, estamos siendo muy ingenuos y estamos hablando de lo deportivo, ¿no? ¿Quién sabe si el comité organizador le permita a la selección mexicana que no lleve a Javier Hernández? Claro, sí. Déjate tú los otros, ¿no? ¿Quién va a llenar en los estadios? Es México, lo llenan. O sea, lo llenan. Pero que vaya Javier Hernández es garantía. O sea, la taquilla, como lo que hicieron en Miami. En Miami... Engañaron a la gente. Engañaron a la gente. Hicieron un banner con Miguel Ayun, con Javier Hernández, con Héctor Moreno y con Guardado, cuando todo el mundo sabía que ni siquiera iban a ir ellos, que terminó yendo la selección C de nuestro país. Bueno, ya lo platicábamos al inicio del programa ayer en una nota del portal TIC Sports. ¿Se pondría, o sonaba el nombre, de Matías Almeida como uno de los candidatos para dirigir al conjunto de Marshall Boys? ¿Qué le ven? Pues no sé. Yo creo que a lo mejor dejó buena imagen cuando dirigió a River. Pero cualquier buena imagen que haya dejado... Mira, ahí está la nota, ¿no? Los candidatos para suceder a Bernardi. Lo que llama la atención es que ellos aseguran que ya hubo un contacto con Matías Almeida. Fernando Gamboa y Diego... Diego Sela. O Sela, son nosotros dos cantidades. Pero que, Diego, los tres están dirigiendo en este momento. Los tres están dirigiendo. Dice TIC, o la nota de TIC Sports, que ya comenzaron las pláticas con la gente de Matías Almeida, ¿no? Y por qué no también pensar del otro lado que Matías Almeida o su gente, la gente cercana, está pensando en un plan B porque en Chivas, aunque Jorge Vergara ya haya dicho que no se va, en cualquier momento puede explotarnos, sobre todo pensando en este fin de semana y lo que puede ocurrir en Chiapas. Además, después de estos días tan complicados, ¿de qué han anunciado que van con Sub-20? O sea, realmente, si es un polvorín ahorita Guadalajara y tener un plan B para el técnico, pues no es una idea tan descabellada. Se tienen que proteger, como decía, yo platicaba con Chuyo Hernández. Si los equipos se protegen con otros técnicos ahí ya en cartera... Claro. Ayer Chuyo Hernández lo decía, ¿no? Por teléfono le decía, no, compa, no veo con qué, compa, no veo con qué. Y si es cierto, no se ve el sábado, ¿no? Con qué pueda ganarle a Jaguares Chivas, ¿no? Más con esta decisión, si es cierto, de sentar a las, entre comillas, vacas segradas. Me parece que está muy parca la artillería como para poder pensar en ganar un equipo, sobre todo que con la Volpe, si algo tiene, es que es un equipo ordenado. Si eso le agregas el plus de que la Volpe va a mandar a matarse a su equipo a la cancha para dar un tubazo a Jorge Vergara, más. Me parece que lo del sábado, si no se cuida Chivas, puede terminar en un escándalo. Hoy puede ser un parámetro, ¿no? Y me parece que los futbolistas que inician el día de hoy, o no sé si el castigo vaya a ser que hoy en la Copa MX juegue el Titán Salcedo, Toño Rodríguez, el Gullit Peña, Omar Bravo, y que el fin de semana no los vayamos a ver en la cancha. Es decir, y lo platicamos, se van a hacer el Jaraquiri, ¿no? Es básicamente entregarle el partido a Jaguares de Chiapas y no sé hasta qué punto los jugadores sí sientan cierta responsabilidad, ¿no? Decir, ah, ya me ganó el puesto el de la Sub-20. Tampoco lo dudo, ¿no? Porque son futbolistas de gran jerarquía. Sí, ellos lo ven ahí como una medida disciplinaria de corto plazo, inmediata. Que duraría un partido si es que pierda. Reaccionaría, claro. Y hasta ahí, no, yo no creo que el Gullit Peña esté pensando ahorita no pueda ni dormir pensando en que ya me van a mandar a la banca y ya no voy a poder salir, ya no voy a jugar y voy a terminar jugando a ver dónde, ¿no? A pesar que el Gullit Peña esté tranquilísimo a pesar de que es el más señalado del equipo. Sí, porque la baja de rendimiento del Gullit Peña es muy notable, ¿no? Pero ya de ahí a también cargarle todo el voto al Gullit Peña. Es que parecía que es el único culpable, ¿no? Pero no. Y aquí llevamos días hablando de eso. No es el único culpable. Son vano tangoles. De hecho, si te vas línea por línea, o sea, no hay ninguno en estos momentos de Guadalajara que realmente te aporte más del 50. En la línea telefónica está Jorge Vergara, dueño de Las Chivas. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estamos con Ricardo Magallán, con Abraham Guerrero, con Juan Carlos Zúñiga. Jorge, ¿sí es necesario en este momento mandar a las vacas sagradas a la banca y tratar de revertir esta situación de malos resultados que se han venido dando en el inicio de campaña? Bueno, las decisiones en la cancha las toma Matías, pero obviamente él sabe lo que tiene que hacer. Estoy seguro que lo va a hacer y que a partir de hoy va a empezar a revertir los resultados. A ti en lo particular, Jorge, yo sé que las decisiones en la cancha las toma el entrenador, el propio director deportivo ahí apoyándose, pero a ti en lo particular, ¿se daría en este momento la decisión más sensata mandar a futbolistas que no han rendido en este inicio de campaña a la banca? No, esa es la manera lógica del fútbol, por supuesto. Los jugadores que no están, los mejores jugadores son los que tienen que estar jugando, entonces me imagino que es la primisa que va a tener que regir en los siguientes partidos. Señor Vergara, buena tarde. ¿Cómo toma las informaciones de prensa en Argentina que ponen como candidato a su técnico, Matías Almeida, para Newell's? Me parecía que ya usted dio algunas declaraciones para argentinos precisamente en las que dice que no, que no se va. Así es, pues bueno, pues yo creo que lo tomo como viene, pues al final de cuentas imagino que son de buena fuente y tienen buenas intenciones, pero pues no está disponible, así es que se va a caer en eso, en buenas intenciones. ¿No le preocupa que le estén cantando las sirenas al oído a su técnico si fuera el caso? No, lo más mínimo, confío en el 100%, tenemos un trato y yo sé que lo va a respetar. Don Jorge, se lo pregunto a Díaz ya, a todo lo pasado, como se dice, ¿hoy no se arrepiente de haber señalado, sí, a raíz de una pregunta muy particular, pero al final de cuentas haber señalado a su jugador, al Bullitt Peña, al final de cuentas el muchacho ha estado toda la semana fusilado, ha sido objeto del escarnio público, ¿hoy no se arrepiente de haberlo puesto en ese aparador? No, yo no, le dije muy claro que es un jugador con unas condiciones, que está en proceso de adaptación, que todavía no ha logrado adaptarse a Chivas, le falta todavía, que le tiene que poner más ganas, y lo sigo manteniendo, no veo porque normalmente son, es muy curioso los partidos, los juzgan y culpan a todos los que están fuera de la cancha, al técnico, a los dueños, al directivo, etc., al árbitro, pero nunca responsabilizan a los jugadores, que son los protagonistas del juego, y yo creo que es claro hablar de ellos cuando no, así como se les alaba cuando lo están haciendo muy bien, también hay que hablar cuando no lo están haciendo bien. Como directivo, perdón, y dueño del equipo, don Jorge, hoy pone los contratos de sus jugadores, de varios de sus jugadores, en tela de juicio, a su permanencia en el equipo de cara a la próxima temporada, a cambio de la calificación del equipo de que se levante esto, se revierta toda la situación, ¿podrían irse jugadores de su equipo aún con un contrato vigente, si es que no se califica el equipo? No, yo no estoy poniendo ningún contrato como depósito de nada, o sea, no hay ninguna amenaza, ningún castigo, ni mucho menos, yo creo que no es momento de tomar ninguna decisión de quién se va y quién se queda, ahorita las decisiones de que tienen que jugar como saben jugar, con excelencia y lograr los resultados. Señor Vergara, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Abraham Guerrero. Bueno, en todo este panorama que se ha generado alrededor de Guadalajara, ya lo decía usted, a veces la afición, sobre todo ahora en redes sociales, que es el medio más cercano, más inmediato que tiene la gente, pues se descarga en contra de la directiva, directamente con usted, vuelve a ser el villano favorito de la afición de Guadalajara, ¿qué decirle a esta gente? ¿A usted le incomoda que lo pongan en esta posición? ¿Le da igual mientras usted siga trabajando con su grupo cercano? Mira, para empezar, no sé a qué redes sociales te refieres, las que yo recibo, he recibido todo lo contrario, muchos apoyos, y que me piden que no me raje, que no salgan al mail, etcétera, o sea que al final de cuentas lo que yo recibo, la mayoría ha sido a favor y apoyando, salvo dos excepciones, lo demás ha sido apoyando, así que no sé a qué te refieres, a qué redes, pero yo recibo muchos apoyos, y obviamente la gente en la calle me lo dice, en el estadio, etcétera, así que yo estoy tranquilo, estoy muy firme en las decisiones que tomé, y vamos a seguir adelante. Entonces podemos tomar, me refiero a Twitter, porque también a nosotros nos llegan mensajes de aficionados chivas, pero entonces, ¿usted lo toma como una minoría que está en desacuerdo, o que lo está señalando directamente usted? ¿Lo toma como una minoría? No, yo lo tomo como que el que me señale, pues al final de cuentas está equivocado, yo no soy el que dije al equipo, no soy el que juega, yo creo que hay responsabilidades dentro del equipo, hay que saber definir quién es el responsable de qué. Cuando yo soy responsable, acepto la mía, cuando me equivoco lo acepto, y obviamente los demás tendrán que hacer lo mismo. Oye, Jorge, ¿has pensado en algún momento bajarle o tocarle el sueldo a los futbolistas? No. No sé si un castigo, o también una manera de llamarle la atención. No, 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 para nada. No creo en eso, y no creo en el castigo que eso implica, ni que es la solución. Y la otra que yo te quería preguntar, Jorge, ¿por qué en esta ocasión se nota, y lo vemos y lo palpamos, que, pues como dirían en Argentina, estás bancando a Matías Almeida, ¿no? Tanto tú como Jaime Ordiales. Entonces, ¿le siguen viendo mucho futuro al proyecto de Matías Almeida? Obviamente, si no lo haríamos, si no creyéramos en lo que está haciendo, en las cualidades que tiene y en el proyecto que trae, no lo haríamos. Estamos convencidos. No, Jorge, usted es un hombre precavido, y seguro, porque aparte es una posibilidad que ahí está latente. Si el sábado pierde su equipo, ¿Almeida seguirá siendo el técnico para el lunes? Sí, sí, lo he dicho 20 veces. Pase lo que pase en Chiapas, Matías Almeida se continuará como técnico del Guadalajara. Así es. Muchas gracias. Pues, don Jorge, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Sí, evidentemente, pues son conscientes de que quizá, porque está dorados ahí, Jorge, en este momento no peligra tanto el descenso de Chivas, pero para el próximo inicio de campaña, pues habrá un margen de entre 10 y 12 puntos, en este momento con Monarcas Morelia, para iniciar el próximo año futbolístico. No, tenlo por seguro que no estamos contando, ni remotamente en la esperanza del dorados. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que llegar a 22 puntos esta temporada, y lo vamos a lograr. Pues, Jorge, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un abrazo y suerte con Chivas. Gracias, muy amable. Hasta luego. Pues ahí está el presidente, el dueño de la Chivas, ¿no? No solo no se va a Argentina, sino que, contra lo que todos pensamos, el sábado, aunque perdiera a Chivas, se queda Matías Almeida como técnico. Sí, yo siento en Jorge Vergara ya también un enojo, una frustración también hacia los jugadores, ¿eh? Se ve. O sea, porque evidentemente él es el que está arriesgando el dinero, ¿no? Porque él es el que paga. Y lo que siempre le cargan a él la mano, ¿no? Se gastó 25 millones de dólares en traer al Gullit Peña y a Orbelín Pineda. Con 25 millones de dólares, cualquier equipo de primera división, por lo menos trae a cuatro o cinco jugadores extranjeros, si así lo podemos decir. Así es, así es. Pero es un poco que no se entiende este respaldo ciego que hay sobre la persona de Matías Almeida. Sabemos que también don Jorge es una persona que cambia de un día a otro de decisión, ¿no? Pero bueno, ahí está el espaldarazo para su técnico y por lo menos también la tranquilidad para los jugadores, ¿no? No les van a tocar el bolsillo. Al día de hoy tampoco está todavía la posibilidad de que estén jugando su contrato para la próxima campaña. Y le decíamos la pregunta, evidentemente, a Abraham Magallán, porque lo hemos sabido ahí, ha habido en el fútbol mexicano ocasiones que, o sea, sabemos que al futbolista le duele que le toquen el bolsillo. Así es. O sea, no le gusta al futbolista que aunque le quiten 10 mil o 20 mil pesos, a nadie evidentemente le gusta que lo hagan, ¿no? O que le retengan el sueldo. Él no cree y dice Jorge Vergara que no cree en ese tipo de castigos. Pero tampoco creo que entonces el otro castigo de mandarlos a la banca sea tan fuerte para ciertos futbolistas, ¿no? No, te digo, yo no creo que el Omar Bravo, por ejemplo, aparte Omar con un antecedente ahí disciplinario complicado, ¿no? Porque es un tipo difícil. Te voy a mandar este partido a la banca. La verdad no lo creo ahorita que, insisto, que no pueda dormir, que haya dejado de comer, ¿no? Que se le haya cortado la leche. No, no, me imagino que no. No creo que esté muy preocupado el señor Bravo. ¿Se estarán enojados algunos jugadores porque no los dejaron ir a la selección nacional? Es lo que trasciende, ¿no? Ya desde hace semanas con Guadalajara. Entre eso, otros como el caso de Carlos Salcido, que no lo dejaron salir cuando tenía ahí la posibilidad. Entonces, poco a poco se le han sumado estos trascendidos a Matías Almeida, el vestidor de Guadalajara, hasta llegar al punto de que se habla de que ya no hay armonía, ¿no? Y eso también afecta. Es que, ¿sabes qué? Evidentemente, y aquí lo hemos platicado y lo vemos en redes sociales, todo mundo culpa a Jorge Vergara, ¿no? Porque también ahí están los números. La cantidad de entrenadores, la cantidad de directivos, de directores deportivos, pero también cuando Jorge Vergara ha puesto el dinero y han traído cada jugador, lo de Isaac Brizuela es patético, lo que ha hecho el conejo Brizuela. Hoy lo del Gullit Peña, el rendimiento, y así no podemos ir con la lista. Llevaron a Aldo de Nigris, llevaron a Jared Borghetti. ¿Qué culpa tiene Vergara, no? O sea, por ejemplo, en el caso de Brizuela, si el chavo viene a hacer un temporadón en Atlas, fue a Toluca, ¿no? Y el chavo andaba muy bien, seleccionó a un nacional, y viene acá y se desaparece por completo, pues el señor Vergara hizo lo que tenía que hacer, que era poner el dinero. Que es responsabilidad del entrenador, ¿eh? Porque el entrenador, en teoría, tiene que sacar lo mejor de los futbolistas. Lo de Ángel Reina, bueno, de Ángel Reina, porque está en la antecedencia de... Claro. Era un tipo complicado. Pero también fueron, invirtieron por Ángel Reina, es decir, se ha gastado mucho dinero en Guadalajara y no se han dado resultados. Bueno, vamos, una pausa. Regresamos con más aquí a TBC Deportes al Día. ¿Perdón? Ah, vamos, antes con Juan Carlos Ibarrarán. Está en Pumas. Mañana estarán jugando ellos su partido Copa Libertadores contra el ML, que el grupo, por supuesto, es más accesible para Pumas que para Toluca. Chato, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, compañeros de TBC Deportes al Día? Les mando un saludo desde Ciudad Universitaria, donde hoy los Pumas se entrenaron preparando su gran debut en la Copa Libertadores ante el Emelec, mañana en el Estadio de Seú. Ismael Sosa comentó que está contento e ilusionado de que arranque esta Copa Libertadores. No, estamos al 100, estamos bien. Como te dije, ilusionado que arrancamos esta Copa. Lo veo bien al grupo, lo veo firme e ilusionado, así que eso es lo más importante. Es un partido importante, mañana, como te dije, mucho no tuvimos la posibilidad de jugar la Copa, así que estamos ilusionados de comenzar bien. Todos sabemos que, bueno, para conseguir cosas importantes hay que ganar de local, hacerse fuerte en casa, y eso es lo importante. Sí, tenemos un buen equipo, la verdad que, bueno, ahora llegaron buenos refuerzos, que vinieron a ayudar, así que, que nada, como te dije, estamos todos ilusionados, pero, bueno, esperemos hacer un buen papel y dejar bien parado el fútbol mexicano. Y si nosotros hacemos las cosas bien, hacemos un buen fútbol, no hay que preocuparse del equipo rival. Todos sabemos que Pumas acá en Seúl se hace fuerte, entonces vamos a jugar nuestras cartas, no preocuparse tanto en el rival, sino preocuparse lo que pueda hacer uno mismo. Hasta aquí mi reporte, amigos de TBC Deportes al Día. Les mando un saludo a todos ahí en la mesa. Continuamos en TBC Deportes al Día.